Hola mis preciosas y preciosos, ¿qué tal estáis? Yo soy Bea Mako para los que no me conocéis y en el vídeo de hoy os voy a enseñar la mejor técnica para hacer las trenzas africanas y también en este vídeo vais a aprender cómo sellar las puntas con agua caliente sin necesidad de utilizar las gomas espero que lo disfrutéis y vamos a empezar ¡Dentro vídeo! Como podéis ver ya tengo algunas trencitas hechas lo siguiente que vamos a hacer es partir nuestro pelo en forma de medio círculo la cantidad de pelo que vamos a coger depende de si queremos que las trenzas sean de un tamaño grueso de un tamaño medio o de un tamaño fino en este caso yo quiero que mis trenzas sean de un tamaño medio entonces voy a coger esta cantidad una vez ya tenemos nuestro pelo partido lo siguiente que vamos a hacer es coger nuestra extensión en este caso yo utilizo uno de color negro, número 1 y vamos a darle un medio giro sujetamos primero el pelo de nuestra clienta enganchamos la extensión y damos un giro medio es muy importante que sujetemos con fuerza en la extensión y el pelo de nuestra clienta para que no se nos quede muy flojita la trenza como podéis ver ahora estoy haciendo un nudo que acabará en tres partes para poder seguir haciendo la trenza hasta el final presten mucha atención porque la técnica esa de los dedos es un poco complicada y sobre todo si nunca has hecho trenzas será un poco difícil entonces tenéis que prestar mucha atención e intentar entender de todas formas si tenéis cualquier duda dejármelo por comentarios y yo estaré encantada de explicar y responder a todas vuestras dudas es muy importante que acabemos con las puntas hasta el final para obtener mejor resultado a la hora de meterlas en agua caliente si eres nueva haciendo trenzas obviamente te llevará mucho más tiempo que a mí pero yo os recomiendo que no os frustréis que tengáis mucha paciencia y si es necesario empezar por hacer trenzas gruesas que eso lleva mucho menos tiempo tengo ya mi agua aquí super hirviendo pero que super super hirviendo y ahora vamos a meter las puntas dentro del agua caliente para sellarlas yo estaré utilizando un recipiente, una toalla y con mucho cuidado para no quemar a nuestra clienta con esta técnica olvídate de las gomas porque las puntas se te van a quedar totalmente selladas no se te van a abrir y para terminar voy a decorar las trenzas con estos anillos especiales que voy a dejar el link en la cajita de información como podéis ver han quedado perfectas para mejores resultados yo os recomiendo que acabéis muy bien las puntas antes de meterlas en agua caliente así se quedarán selladas si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de compartirlo darle me gusta suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones seguidme en mis redes sociales para que os enteréis de más cosas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias por ver!